Ya estamos de vuelta pero en esta oportunidad no estoy sola, acompañada de los dos periodistas que están todos los sábados con ustedes, Orlando Suárez y Elimero Belmejías con la etiqueta Sábado trabaja, por eso los tres estamos laburando el día de hoy, bienvenidos Vale, muchas gracias, definitivamente haciéndole honor a esa etiqueta, aquí estamos una semana más Gracias Mele Bueno, estaba un poco pausado, un poco parado, digamos, el espectáculo en el país Las razones son obvias, yo creo que no hay que explicárselas a nuestros televidentes porque absolutamente todos estamos viviendo lo mismo Sin embargo, pues ya la cotidianidad se ha ido reactivando un poco a pesar de que se hace muy pero muy cuesta arriba Sí, definitivamente, de hecho nosotros también estamos devolviéndole un poco el perfil al programa después de dos fines de semana en los que tratamos de estar en sintonía con lo que estaba sucediendo en nuestro país, sobre todo por la gran crisis eléctrica ese apagón prácticamente nacional que afectó, bueno, a todos los venezolanos que permanecemos en nuestro país y a quienes también han emigrado porque, por supuesto, que el hecho de no saber, de no manejar información sobre sus familiares pues incidió en unos niveles de angustia realmente importantes, ¿no? Pero lo cierto es que durante estos dos fines de semana que estuvimos dedicados a otros temas hubo centros culturales muy afectados por la crisis eléctrica entre ellos el trasnocho cultural y el centro cultural Chacao que debieron suspender sus actividades y no pudieron retomarlas sino hasta este jueves pasado cuando finalmente anunciaron la vuelta de su programación, la que había quedado pendiente cuando se produjo el caos energético, ¿no? Sí, no, y de hecho en efecto ayer celebrábamos en la redacción del Universal porque en el caso del trasnocho cultural fueron 15 días, exacto ya yo había comentado la semana pasada que Solveig Hogestén, quien está al frente de este centro cultural había comentado que la situación había afectado entre 170 y 180 trabajadores pues que elaboran en trasnocho y además había generado, sin entrar en muchos detalles había producido o genera pérdidas cuantiosas entonces, bueno, qué bueno que finalmente este fin de semana ya vuelve la programación regular se van a presentar los montajes que estuvieron detenidos durante este momento entre esos, pues, varios estrenos Sí, además de eso, esta semana volvió la actividad teatral, digamos, en forma también después de haberse pospuesto durante una semana la entrega del premio Marco Antonio Tedgi que es posiblemente el más prestigioso que está relacionado con el mundo de las tablas en nuestro país en su vigésima primera edición aquí hubo ocho ganadores, uno de ellos, digamos, en la categoría principal y después una mención honorífica especial, una mención internacional y seis, perdón, cinco premios complementarios en cuanto al premio principal lo recibió Kevin Jorge Sí, vamos a felicitar a Kevin Jorge, mejor conocido como La Rompe es la primera vez que un actor venezolano se alza con los tres premios que va a nombrar a continuación primero, el Marco Antonio Tedgi que entrega Rajatabla el año pasado él resultó ganador en el Festival de Jóvenes Directores de Trasnocho Cultural y además también fue reconocido con el premio Fernando Gómez entonces, Kevin apenas tiene 30 años y aparte que se ha caracterizado no solamente por hacer vida en la comedia o sea, actuar en clave de humor sino que también ha escrito obras dramáticas que bueno, que han sido reconocidas pues con estos galardones y felicitaciones para él Bueno, quienes asisten a microteatro, quienes son asiduos pues lo habrán visto una y otra vez porque siempre tiene al menos una pieza allí, ¿no? en la que participa o si no la dirige Sí Estabas hablando hace ratico Ah, no sé si... No, no, era eso Si faltaba Tratamos de comunicarnos justamente con La Rompe nos iba a mandar un sonido pero ya lo dejaremos para la semana que viene, ¿no? sobre sus impresiones o le hacemos una entrevista para felicitarlo en persona Él se muere por venir acá Él quiere estar contigo aquí Ay, sí, yo lo amo, yo lo amo Pero además de eso no sé si cometo una infidencia porque me perdí la primera parte de la entrevista con la Chiqui pero no sé si comentó que el próximo proyecto de la Chiqui Lorenz con el microteatro está relacionado con Kevin precisamente Sí, ellos al inicio del microteatro siempre estaban juntos y además son grandes amigos en su vida personal Bueno, ahorita están preparando una obra para la temporada que comienza el 12 de abril que lleva por título ¿Te lo dijo? No, no lo dijo ¿Cómo es? Las chicas del clap Ah, jajaja Sí, y en la última temporada Ay, está bueno, está bueno Protagonizada por La Chiqui Él hizo una obra que se llamaba Cisnet Negro y justamente estaba escrita por Kevin Yo también quería unirme a un comentario que tú estabas diciendo hace ratico sobre los venezolanos que están fuera de nuestras fronteras y lo difícil que les ha tocado vivir esta semana justamente se desarrolló un episodio en torno a eso con la canción Las Venecas No sé si lo vieron El grupo se llamaba Son de Tambito Yo digo se llamaba porque yo me imagino que ya ese grupo murió después de esto Sí, bueno, yo vi y al final lo que hice fue hasta reírme En primer lugar porque yo creo que, bueno, de verdad particularmente y desde un punto de vista totalmente personal a mí no me descalifica que en ninguna parte me puedan llamar Veneco, por ejemplo No, yo creo que lo de Veneco es lo de menos el término pero porque ellos, de hecho, le dieron una entrevista a un diario peruano que tuve la oportunidad de leer entonces decía que ellos no sabían cuál era el origen del término que no sabían que era despectivo y de hecho luego se lo cambiaron por las muchachas pero yo creo que lo realmente grave no era el término sino el contenido de la canción Sí, por supuesto porque yo creo que es peyorativo hacia la mujer venezolana Sí, yo de hecho estuve muy identificado con un tuit que leí esta semana de alguien que no recuerdo ahorita el nombre porque si no lo citara para darle su derecho de autor diciendo que nunca pensó que podía estar de acuerdo con la Tigresa de Oriente en algo y efectivamente a mí me sucedió lo mismo porque creo que ahí demostró algo que para mí es muy valioso que es el agradecimiento La Tigresa de Oriente ha tenido un muy buen mercado en nuestro país de hecho vino cuando se podía venir en distintas oportunidades para hacer presentaciones y el público la respaldó en los locales pequeños pero bueno, estuvieron llenos y demostró agradecimiento rechazando todo lo que un ser humano que realmente quiera vivir en el siglo XXI debe rechazar las fobias, la que sea, de donde venga y en este caso estas niñas, como muchas venezolanas también dijeron bueno, no tenemos que sentirnos agredidas porque estas niñas no se pueden parar al lado de ninguna venezolana para medirse por lo menos en belleza No, este, bueno, ellos dijeron eso que habían cambiado el título de la canción por las muchachas y que pedían disculpas de hecho, se comunicaron fue con quien realizó el video el videoclip que ustedes pueden ver en YouTube porque el principal de la agrupación y quien compuso la canción no atiende las llamadas Bueno, claro porque lo han amenazado de muerte porque me imagino, bueno, obviamente hasta allá no deberíamos llegar pero me imagino la repercusión que ha tenido este tema que posiblemente no lo calcularon porque tiene que ver con un hecho de xenofobia y además porque vende a todas las venezolanas como a quitamaridos vamos, para no usar un término inapropiado que no podemos por el marco jurídico porque no es respetuoso en televisión Para mí eso fue lo realmente grave de la canción ni siquiera el término veneca porque a lo mejor tú puedes hacer una canción o un tema que utilice esa palabra y la estás adulando dependiendo de lo que diga después de cada una de las estrofas pero en esta oportunidad literalmente lo que quisieron decir fue eso Sí, sí, sí vender a las venezolanas como quitamaridos por algunos episodios que se hayan podido suscitar en Perú Aparte que en todo caso tú no le pones a una canción un título sin ni siquiera averiguar antes qué es exactamente lo que significa No, es que eso es una excusa eso es una excusa que están dando porque a estas alturas en vista del escándalo de la repercusión hay que recordar que somos 30 millones de venezolanos hay más o menos 4 esparcidos por el mundo un porcentaje importante en un país como Perú entonces así habrá sido la repercusión porque era lo que decía antes en este momento que se está luchando en la comunidad mundial internacional por eliminar las fobias de las sociedades el maltrato a los congéneres bueno, estar presentando canciones que discriminan que generalizan, que etiquetan y sobre todo que malponen a un gentilicio tiene que ser rechazado y ya había pasado antes también con un artista panameño no recuerdo en este momento su nombre pero esto ya había ocurrido hace algunos meses que le hacen bullying hasta a los propios panameños porque aparentemente es horrible su música, digo la etiqueta, sábado trabaja vamos a una breve pausa comercial al regreso más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!